Hola, hola y a mí me estaba celando, ¿no? Y a mí, miren de dónde está saliendo, miren de dónde está saliendo, sin vergüenza. Deja de grabar, ya, te pases. Mírenle, miren la placa del carro, mírenle, miren. Ya se va, ya se va. ¿Por qué no le sigues de a tu amante? Marco, ¿por qué haces esto? Por lo menos te preguntaste por qué estoy aquí. ¿No? ¿Crees que es fácil estar aquí, Marco? ¿En serio? Mira, no, no es por nada, pero él por lo menos dos horas me cumple. Tú, dos horas ni en un mes me completas, Marco. ¿Sabes qué es lo que me hiciste? Porque tú ni siquiera me das atención, Marco. Ni siquiera ya esa llamita del amor se nos ha pagado hace rato, Marco. Es increíble que quieras grabarme, que me quieras publicar. Solo porque hubo alguien que te está ayudando a cumplir ese papel de macho. Gracias.